Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Mi gente, Bad Bunny acaba de sacar el video oficial de No Me Quiero Casar Que mejor que terminar este año 2023 con un tremendo palo, con un tremendo temazo Para mi, la mejor del álbum, nadie sabe lo que va a pasar mañana, sinceramente siento que fue un temazo Y si, combina bastante con este fin de año, con toda esta esencia, con toda esta movida Así que gente, antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a este canal si no estás suscrito A este canal de reacciones, noticias, documentales y muchas cosas más Para empezar viene el año con un buen canal, ya que vamos a estar subiendo bastantes cosas Así que eso, eso gente, comenten aquí abajo en los comentarios, yo reacciono, no esperemos más, démosle play Mi bombón Tú sabes cuando yo te quiero, llevamos mucho tiempo juntos y te amo más que a nadie Y hoy, en esta ocasión tan linda, quisiera decirte algo, echa por acá, ven ¡Wow! O sea, hermano, si es que alguna vez tu novio o novia hace algo así Tú sabes que aquí va a pasar algo importante, o sea, está todo el mundo mirando Está tu familia, tus amigos, tus primos, todo el mundo Y él busca la ocasión, el momento, brother Eso debe ser muy, pero muy cuático Vemos que Bad Bunny está de espectador aquí en esta celebración, en esta fiesta que se montó De fin de año, así es como se puede ver Pero vemos que la chica está como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué haces esto? Como que la chica no está muy segura de lo que él está haciendo, como que le da un poco de pena o vergüenza Mi amor, tú me has regalado los mejores años de mi vida Y la verdad que no quiero a nadie como te quiero a ti Y por eso, te quiero hacer una preguntita ¡Qué situación! ¡Ay, Dios mío! No puede ser Ya siento, ya presiento lo que va a pasar aquí, gente Y no sé, han salido miles de memes, miles de videos en internet Pero sigamos viendo, por favor ¡Cásate conmigo! Ok, toda la gente sí, sí, sí Diciéndole a la chica, di que sí, obviamente Es tu novio Dile que sí, no lo vas a dejar ahí plantado ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Le dijo que no Bueno, bueno, ustedes, ustedes ya se... Yo ya me esperaba algo así porque se notó inmediatamente cuando la chica iba a subir al escenario Que no se veía muy convencida de lo que estaba haciendo Bueno, bueno, un mensaje a todo esto Si es que en algún momento ustedes van a pedir matrimonio Siéntanse primero seguros de sus chicas Siéntanse seguros de la persona con la que ustedes están como relación Porque puede pasar algo como esto O sea, si tu chica no te quiere, no te ama o no está contenta contigo Y tú lo sabes Obviamente, hermano, no tienes que hacer una ridiculez como esta O sea, no puedes quedar en ridículo así Lo mejor es marcharte antes de hacer algo así Aunque hay muchas chicas que ilusionan a hombres O hombres que ilusionan a chicas también Y la cara de Bad Bunny ahí con sus amigos Vemos ahí al chico de trenzas Que salió en el álbum de Un verano sin ti también en la playa No, 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 qué pena, qué vergonzoso que pase algo así Que todos mirándote, no, 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 no Realmente sería una escena tremenda Pero Bad Bunny ese ahí impresionado diablo Oye, no, qué tremendo temazo Y qué mejor que hacerlo con esta temática de año nuevo Que se ve hermoso, se ve bellísimo, elegante Uf, me gusta, me gusta Que levante la mano todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy a hacerlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero Qué tremenda frase Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero Eso, eso es verdad Piensen en dinero, gente Piensen en dinero Pero la verdad es que es muy bueno estar en una relación Qué mejor que estar en una relación y a la vez tener dinero Pero bueno, los que quieran hacer dinero y tener dinero Y vivir del dinero Y no tener una relación también es aceptable Pero es lo mismo, gente Si ustedes quieren estar con alguien La estabilidad es algo muy importante Sigamos escuchando Que tremendo ese cambio hermano Ya mismo me hago bi sin dejar de ser hetero Obviamente ya ustedes saben lo que él quiso decir Voy a andar besando a un hombre que otro hombre Y no voy a dejar de ser heterosexual Me van a seguir gustando las mujeres Vemos ahí la revista Forbes Que realmente esto fue así No sé si fue esa la portada Pero Bad Bunny salió en la revista Forbes Uff, qué épico se ve Bad Bunny ahí en el caballo Insisto, cuando Bad Bunny se sube a un maldito caballo Me recuerda a Tú no metes cabra, Sarabambiche Y también me recuerda a A la de Esa era, ¿o no? Sí, sí, tú no metes cabra Tú no metes cabra, esa era Se ve piquísimo hermano Ahí con los caballos y toda la cosa Una de mis frases favoritas también de esta canción es esa Este año será mejor que el anterior Yo lo sé Yo lo sé Porque lo está decretando hermano Ley de atracción Él está insinuando que este año va a ser mejor Tiene vibra positiva hermano Eso es lo que ustedes tienen que desear siempre Cosas buenas Más que malas Andar positivo por la vida Y me gusta que Bad Bunny siempre en sus canciones Destaca ese mensaje Está bien, está bien Me gustó eso Yo seré tu amante bandido Miguel Bosé Ya tú sabes, nombrando a uno de los duros También en lo que son las románticas Bad Bunny es un duro Pero hermano Sus videos Realmente están bien dirigidos Están bien dirigidos Me gustan estos cambios Que se combinan también Con la música hermano Y el tema principal de todo esto Es el no me quiero casar Quiero quedarme soltero Quiero seguir así Esa es la frase más identificable del fucking mundo Que no se ha sentido triste en algún momento Me imagino que más de uno con esta canción Se identificó en esa parte Me siento triste Pero mañana se me va a pasar O sea Imagínate Cuando vas en el auto O cuando estás en tu casa Y pones esta canción Y sale justo esa parte Y tú en ese momento Te sientes triste Estás escuchando una canción No sé Para distraerte De la pelea Con tu novia O cualquier cosa Y sale esa parte Me siento triste Pero Y tú Wow Me identifique Y te identificas hermano Por eso Insisto que esto es un palo Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La 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 Yo no me quiero casar Ey Por ahora se liba Todo voy a gozar un rato Yo no me quiero casar Y bueno Ahí vemos también Una escena muy parecida A la de Monaco Que viene Bad Bunny Saliendo del auto Y lo recibe Una montonada de gente Con fotografía Obviamente ustedes saben El artista El influencer El famoso Me gusta Y obviamente Como toca a la chica Una referencia Obviamente A la chica del celular Esta vez Bad Bunny No le tiró el celular Esta vez Bad Bunny Le hizo caricias A una chica Yo no me quiero casar Ey Podría ser Podría ser Porque vemos a una fan Con un álbum de Bad Bunny El de Nadie sabe lo que va a pasar mañana Y él le hace caricias acá Me imagino que sí Puede ser Puede ser que ahí se está Arrepintiendo de Del mal que hizo el 2023 Dejémosla ahí El próximo año Bad Bunny será otro Por ahora Me gusta que piense también En sus amigos Y cuando él habla De la casa Ustedes saben Las casas suben Los autos bajan Se desvalorizan Pero son las casas Las que siguen subiendo De precio Y sí Algún día puede ser Que la La mansión de Bad Bunny No sé Llegue a atrasar 100 millones Hermano Y más encima Cuando bosteza Una mina Le quiere poner trago Hermano No Qué tremendo Ahí vemos a la chica Que está intentando Obviamente Ponerle el trago En la boca A Bad Bunny Qué tremendo Realmente me gusta Ya quiero que presten atención A esta frase Que dijo Bad Bunny Esta canción Tiene muchos mensajes Positivos Y también De inspiración Personal Para que ustedes Se vayan dando cuenta Cuando él dice Si me gusta Yo lo quiero Me pongo Pa eso Y lo tengo Fácil Él no está diciendo Que si le gusta Un gorro Él va y lo compra No Él está diciendo Que se pone Para eso O sea Que va a trabajar Que va a trabajar Para eso Que va a esforzarse Para tener eso Y ese es el pensamiento Que todos deberían tener Hermano Si quieres tener algo Si quieres tener tu Play 5 Si quieres tener una casa Un auto Tienes que trabajar Esforzarte Para poder llegar A tener eso La plata Para comprarte eso O sea hermano Es un mensaje Súper positivo Me gusta eso De Bad Bunny El brother Sabe Lo que hace El brother Tiene una mente Muy poderosa Spider-Man Hermano No puede ser El hombre araña En el video De Bad Bunny What the fuck Bad Bunny Habrá comprado Los derechos De Spider-Man Hermano Porque Que diablos hermano Y de hecho No es cualquier Spider-Man hermano Este es el Spider-Man De Tobey Maguire No Porque mañana Yo no se que va a pasar Me siento triste Pero se me va a pasar Que tremenda Esa escena De Spider-Man Hermano Esta super Bacán Super Rebelde El video Un video Super Super Yo no me gusta Me gusta este video Mi vida esta cabrona Yo no me quiero casar La 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 Claro Y después vacilando Con Spider-Man Esto es Me imagino Haciendo referencia A los típicos Fiestas Carretes Alocadas Que uno termina No sé Bailando con un enano O con cualquier persona Con un viejito No sé Pero termina siendo Tan alocada La fiesta Que queda la cagada Y vemos a un Spider-Man Ahí bailando con Bad Bunny Yo no me quiero casar Aquí quisiera hacer Para todas las Me gusta el vino tinto Los atales Wow ¿Quién es esa chica? Bueno Bueno No es Gabriela No es Gabriela Para la sorpresa de muchos Es otra mujer Yo pensé que era Gabriela De verdad Me imaginaba Gabriela Ahí pero no Es otra chica Gabriela ya está descartada Al parecer De los videos de Bad Bunny Sigue siendo su amiga Pero ya no aparece Ya en sus videos Me encanta lo que hace Bad Bunny Porque él se lo dice Baby yo soy un peligro Tú no puedes estar conmigo Te lo estoy diciendo Soy sincero Hay hombres que no son sinceros E igual se quedan Hasta que ilusionan a la chica Y termina sufriendo Pero él es sincero brother A lo mismo como lo hizo En el video también De ¿Cómo era ese video? Titi me preguntó Cuando al final Bad Bunny le dice Eh Tu amiga tenía razón Yo soy No me acuerdo Cómo es que le dijo Pero Le dijo Hacele caso a tu amiga Algo así Pero era relacionado A que no podía estar con él Porque le iba a hacer sufrir Acaba de desaparecer Bad Bunny Pero justo Cuando le puso el anillo A la chica Obviamente Haciendo referencia A que Si él se casa Eh No 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 funcionan las cosas así Desaparece Es otra persona No es él ¿Me entienden? O sea que él No se quiere casar Si me caso Desaparezco Si me caso No soy el mismo Obviamente No me quiero casar Se lo está diciendo La chica No funcionó así Yo por nadie Va a cambiar Que tremendo Que tremendo Me gustó Me gustó Me gustó ese cambio Hablando de cambiar Bad Bunny Con todas las mujeres Él está diciendo A mí me gustan las mujeres Me gusta Estar así Me gusta ser libre No me gusta Estar con ataduras Ni casarme Ni nada de eso A mí déjenme así Nomás con las chicas Playboy Siempre Voy a campear Mami Me voy A trampear Hoy voy pa' la calle Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny No fulano de tal Gracias a la vida Pudimos conectar Nuevamente Que mensaje más épico Gracias a la vida Pudimos conectar Ustedes siempre tienen que agradecer A su vida Gente Disculpen por repetírselo Tantas veces Pero eso es algo muy real Hermano Es la vida La que nos ha dado todo Y hay que agradecerle Por las experiencias O por tener No sé A la mujer de tus sueños Al lado tuyo O por tener Una linda familia Cualquier cosa Gente Hay que agradecer la vida Se aburrió Se dieron cuenta Se aburrió Vimos una cara de Bad Bunny Aburrida Y la chica saliendo Obviamente Ok Cierra la puerta Y pone el no molestar Ya tu sabes Ya Esto se acabó Pone el no molestar Adiós Vete Yo quiero estar solo ahora Quiero estar en mi mundo Ya fue lo de nosotros Ya estuvimos ahí Pero ahora yo voy a dedicarme A lo mío Dice Bad Bunny Mira que referencia Más épica La que estamos viendo A continuación Vemos a una chica Que está tocándole La puerta A Bad Bunny Vamos a hacer Como que esa puerta Es Bad Bunny Ok Es su corazón No sé La chica quiere entrar En su vida Pero Bad Bunny No está No está Bad Bunny Aquí ¿Por qué? Porque Bad Bunny Se está dedicando A la música Está dedicando Tiempo a su sueño Y puede que Bad Bunny Nos esté diciendo Con esto también Que él no puede estar Con una mujer Porque la mujer Quizás no le da Ese espacio Para que él Pueda estar en conciertos O pueda hacer canciones Álbumes Dedicarse completamente A lo que él hace No lo sé Sinceramente Pero puede que él También esté pensando en ella Que ella va a sufrir Si está con alguien así De intenso Con respecto a las giras Conciertos Fama Un mundo de cosas Un mundo de cosas No sé si ustedes Han escuchado un poco Acerca de que los famosos Duran muy poco Sus relaciones Las relaciones de los famosos Suelen durar Muy, muy poco Gente Muy bien mi gente Ahí estuvo entonces Vamos a ver el final A veces Bad Bunny Deja secretos Al final de sus videos O canciones O pistas De un futuro álbum Vamos a ver Que pasa acá Ok Un Spider-Man Parece de República Dominicana Bien dominicano Ese Spider-Man Hermano Yo no me caso Dice Bad Bunny Así que ahí estuvo gente Espero que te haya gustado Este video Que tremendo temazo No me quiero casar Para todas esas personas Que no están ni por al lado Con casarse Y prefieren estar Este 2023 soltero 2024 soltero Mejor dicho Ya que se nos fue El 2023 Así que antes de despedirme De verdad Que les mando Un cordial mensaje A todos mis suscriptores A todos mis fans A todos los predys De verdad Que tengan un hermoso Año 2024 Ya despidiéndonos Del año viejo 2023 Que fue un año Con grandes cosas Sinceramente Pero nada Nada Agradezco todo el amor Que me han dado Besos para todos Ustedes Y que tengan Un feliz año Los saludo Pásenla bien Con su familia Disfruten Compartan Amense Arreglen los problemas Si tienen un problema Todo Nos vemos Cuídense Adiós Rays Rays